Bueno, muy feliz, muy contento de ver la culminación de este tercer campeonato nacional U8 de béisbol de la Federación Dominicana de Béisbol. Quiero felicitar a mi hermano del alma, al secretario general de la Federación Dominicana de Béisbol, mi hermano Eritén, a Catiusca María, quien es de San Francisco también. Son los campeones de este tercer campeonato U8 y también, como no, a mi hermano Roberto Sánchez, segundo lugar, medalla de plata desde Cotuí. Felicidades, felicidades a la gente de Santiago que quedaron en tercer lugar. Felicidades a todos los que participaron. Un gran, gran, gran torneo. Gracias, le damos a Dios y a todos los que de una manera u otra hicieron posible este evento. Bueno, realmente me siento muy contento, pero más que San Francisco me siento contento porque este gran torneo que organizó la Federación de Béisbol, su presidente, Juan Núñez, y cada uno de nosotros que hicimos un gran esfuerzo, los presidentes de cada una de las provincias que participamos. Son 27 provincias que estaban compitiendo aquí y San Francisco de Macorí fue el primer lugar. Pero le doy también las gracias y felicito de manera muy, muy, muy sincera a mi gran amigo Roberto Sánchez, presidente de la Asociación de Béisbol de Cotuí. Realmente fue una gran batalla, tanto él como San Francisco, que dio para llegar a la gran final. Y realmente nosotros lo merecíamos porque estos muchachos jugaron bien, de verdad. Los dos equipos jugaron bien, cualquiera de los dos podían ser campeón. Bueno, me siento satisfecho, al igual que mi hermano y amigo Eri Ten, que ganó el primer lugar, porque tal como te decía Eri, tanto San Francisco como la provincia de Anchenamírez, Cotuí, hicimos un gran trabajo. Y no nosotros, sino además todos los que participaron en este gran evento organizado por la Federación Dominicana de Béisbol. Este ha sido un gran éxito de la Federación y de todos sus dirigentes a nivel nacional. Doctor Arturo Brito Méndez, felicitar a la Federación Dominicana de Béisbol en la persona de su presidente, mi compadre Juan Núñez, por el éxito de este evento nacional U8, en el cual resultó precisamente como campeón San Francisco de Macorís y como subcampeón Cotuí. Y en tercer lugar resultó Santiago de los Caballeros. Así que felicitar a todos los participantes, mi hermano Eri Ten, nuestro secretario general, el comandante Roa, que también ha hecho una gran labor organizativa, a Roberto Sánchez, que de Cotuí, pues fueron unos batalladores. Y a todos los que participaron en este evento U8 a nivel nacional. Felicidades, la gloria para con todos ellos. Felicidades. Benjamín Cárdenas, manager del equipo campeón U8 de la provincia de Duarte. Nos sentimos contentos con este triunfo, que es de toda la provincia. Fue un alto trabajo para conformar el equipo y al final lo logramos. Gracias a todos, gracias a la Federación por la invitación y estamos aquí para servirles siempre. Gracias. No, no le pongas la mano, habla. Me llamo Brian. ¿Y cómo te sientes con esta victoria, Brian, para San Francisco de Macorís? Bien. ¿Te sientes bien? Bien, pieza importante para tu provincia, para tu pueblo, llevarte esta corona. ¿Cómo te hace sentir ser parte de este equipo franco macorizano? Sí. ¿Te sientes bien? ¿A quién le dedicas la corona? ¿A quién le dedicas el triunfo? A mi papá. ¿A tu papá? Solamente a tu papá. Felicidades entonces, Brian. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video